No vine aquí para hacer a mí, porque no sabes si es bien que puedes contar conmigo. Diferente a mí que soy un canto animal, pero en el fondo soy un sentimental. En fin, familia, no solamente te lo robás, te lo caer con caer y con temor, te resuelvo el susto de más reformar la vida, para que discutir su cual es la heredera. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo igual. Ya sabes de lo cual te importa, el calor de la noche, de la luz del día, si quieres que se comparte la infancia. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá, nada será lo mismo. Dame la sonrilla de Corintina, toda tu vida se vendrá. ¡Gracias!